Amigas y amigos, Costa Rica celebra 201 años de vida independiente. Decir independencia es hablar de libertad, paz, alegría, compromiso, responsabilidad compartida de esperanza para co-crear de forma colectiva ideas y acciones que nos permitan forjar comunidades más solidarias y prósperas. En estos 201 años de celebración de nuestra independencia les invito a combinar tres palabras, misión, compromiso y acción. Misión para que desde nuestras trincheras definamos metas claras que nos permitan trazar la ruta para atender los desafíos. Compromiso para emprender esa travesía y cada uno de nuestros deberes con entusiasmo mística y profundo orgullo. Y acción para transformar las palabras en hechos concretos que nos permitan construir una patria más próspera con mejores condiciones de vida para todas y todos. Pensar en 201 años de vida independiente es sinónimo de orgullo y alegría al levantar el blanco, azul y rojo de nuestra bandera desde la misión, el compromiso y la acción. Feliz independencia Costa Rica. Vivan siempre el trabajo y la paz. Gracias.